En Preparatoria Santa Fe, nuestros alumnos se preparan con el plan de estudios más actualizado para ingresar a cualquier universidad del país. Impartimos inglés, francés e informática aplicada al campo laboral. Con actividades deportivas como la natación, taekwondo, básquetbol y fútbol, contribuimos en su sano desarrollo físico. Nuestra opción de intercambio en Nueva York permite ampliar su visión global. Sueños que crecen. Preparatoria Santa Fe. ¡Gracias!